Empezó todo en el 2006, llegué al circo Hermanos Vasques a ver la función, salió un hombre grande con un sombrero y digo, órale, ¿para trabajar aquí qué se necesita? Y me dice, se necesita tenerlos bien puestos. Soy José María Hernández, soy artista de circo, y que se orina el tigre y que me orina toda la cara, y que gritan, y va a ser cirquero toda tu vida. Y luego fui y me compré unos zapatos porque me los acabé, y me dice, ya te acabaste un par de zapatos, y le digo, ya, va a ser cirquero toda tu vida. Conozco a unas personas ahí, hay unos artistas ahí, los hermanos Ibarra, quienes dicen, oye, ¿tienes ropa para trabajar? Entonces tomo el rola-bola, agarro un tubo, un pedazo de tabla de la grada, y empiezo a menearle, y a menearle, y a menearle, y a menearle. Y empecé a conocer a una muchacha muy bonita, que iba de visita a ver a sus tíos, los hermanos Ibarra, en este circo. A él lo vi con muchas ganas de salir adelante, de aprender. Hoy te vengo llegando de trabajar de Ringling Brothers, pues Chema, estuve trabajando con Chema, que sea, como alrededor de un año y medio. Estuve con él trabajando en el mismo circo, y pues así que te puedo contar mil historias con este canijo. Me da mucho gusto de que él sea mi primo, se conoció a mi prima, se casaron. Y mi sueño más grande es poner mi propia escuela de circo, y abrir mi propio negocio de circo, y todo esto, la sensación de que las personas se pongan de pie cuando terminas de trabajar, es lo máximo que me ha pasado en el circo.